Alex Hernández del Movimiento 19 de Abril de Catarina Masaya afirma que ante el COVID-19 la población se ha tenido que quedar en sus hogares. Sin embargo, la lucha es la misma de hace dos años. Esperan que el mandatario renuncie y afirma que seguirán luchando por la unidad. Por sí solo no va a ceder nada. Tenemos que unirnos todos para hacer una sola campaña, un solo frente en contra de este régimen para seguir presionando. Y eso requiere de una madurez a esta altura un poco más política y de la suma de voluntades y que todos tengamos concordancia entre lo que hacemos, lo que decimos y con quién lo hacemos. Hemos tenido varios procesos de unidad. No significa olvido, no significa impunidad, no significa que no nos acordamos de lo que hicieron estos actores políticos. Les recordamos que ellos nos necesitan a nosotros y nosotros requerimos de un servicio prestado que es tal vez su casilla. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y yo creo que en el camino vamos arreglando las cosas. Creo que vamos por la vía correcta aunque nos tropecemos. Y lo que seguimos haciendo es demandando los espacios que nos corresponden a todas aquellas personas que salimos en abril y que todavía no tenemos una voz a como deberíamos de tenerlo. Todos los chavalos que estuvieron en los tranques, todos los chavalos y la gente y los mayores que tuvieron que irse, que no tienen voz todavía, los exiliados no tienen una voz propia. Las víctimas, principalmente, tomarlas en cuenta y no solamente en parte del discurso. Hernández agrega que a dos años de protestas, las detenciones y violaciones a los derechos humanos han incrementado. La situación, el tiempo que ha pasado, nos ha hecho entender que todo es un proceso. Abril nos sacó a las calles y nos expuso. Todo ese mar de gente que anduvo en las calles no ha desaparecido. Ahí está, está latente, siempre está vigente ese llamado de la población a sumarse, a seguir haciendo acciones. Pero también ahora somos responsables con nosotros mismos, tanto por la situación de pandemia como por la situación de amenazas y de ataques del régimen. Entonces, el trabajo ahora es recordar por qué salimos en abril y por qué debemos organizarnos para cumplir las metas que nos impusimos en abril como nicaragüense. Noticias 12, Darlene Tellez.